Yo solo, sí, por la voluntad de él, sí, sí. A paso lento y cansado por el peso de los años, entre las principales calles y colonias de San Francisco Gotera, pasea Don Lallito, vendiendo periódico desde hace más de tres décadas. A pesar de que ahora no ve ni escucha bien, continúa trabajando, pues lamentablemente no cuenta con el apoyo de nadie. No tiene hijos, ni esposa, ni demás familias que velen por él. Aquí estoy, no miro muy bien, y estoy solto oído. Cuando se olera, el tiempo de los ochenta, para acá, me pide un aire que haga yo, aire. Sí, ya me quedo nada para quitar eso, sí. Y luego la gente que me haga guantulito, porque fue conmigo yo. He trabajado cada como unos treinta y seis años, por ahí sí. Sí, como treinta y seis. A sus más de setenta años, Don Hilario sale de su humilde vivienda de lunes a domingo, desde las primeras horas del día para llevar hasta la puerta de la casa de sus clientes, el periódico. Sin embargo, los años le están pasando factura, y su memoria le está fallando, al igual que su cuerpo. Las enfermedades se están apoderando de él, y en conjunto con el cansancio, lo están obligando a querer dejar de trabajar, pero el no tener a nadie que lo cuide, lo detiene. Sí, es que el papo está acostumbrado a andarnos, sí. Sí, acostumbrado, sí. Pero ya, un poco de día voy a dejar eso, porque ya tengo, voy a ir de descanso, sí. ¿Cuántos años tiene, Don Hilario? ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo como setenta, sí, como setenta, sí. ¿No tiene hijos? No. Hay clientes que se han convertido en sus amigos, pues lo conocen desde temprana edad, y lamentan que ante su esfuerzo por trabajar, se ve afectado en las calles, ya que hay personas de mal corazón, que hasta se han aprovechado de él. Yo lo conocí chiquito cuando vino aquí, porque sí era el pedacito de gente que se veía, pero él ha andado y ha andado, y ahí ha andado luchando y luchando. Es que él, ya antes, y yo no sé por qué, les digo, en unas instituciones, mire, yo trabajé mucho con el hospital, en las directivas, cómo trabajábamos nosotros para esa gente así, pero ahora no hay nadie. Ahora no se puede. ¿Cuánto tiempo le trae el pedacito? Ya tiene casi más de años. Lo vi a él, pero no estaba así como está ahora, ahora ya está más malito. Desde hace más de cinco décadas, don Valentín Aguirre le compra el periódico a Layito, y ha observado que ahora se le dificulta caminar, y ante sus demás problemas, le cuesta subirse a las aceras, por lo que en ocasiones hasta han estado a punto de atropellarlo. Como unos 50 años lo conozco yo, que anda vendiendo el diario, entonces, este, no sé si más atrás puede andar, pudo él andar vendiendo diario, pero yo tengo como 50 años que tengo yo, yo le he conocido a él, que anda vendiendo diario, entonces, entonces, me gustaría que le ayudara, le ayudara. ¿Todos los días le compro el periódico? Sí, todos los días, todos los días, ahí tengo el poco de diario, así me... El vendedor de periódico, Juan Hilario Gómez, conocido en la cabecera departamental de Morazán, cariñosamente como Don Layito, a pesar de no ver, ni escuchar bien, a diario hace el esfuerzo por salir a las calles, y continuar con su labor, pues no tiene a nadie que vele por él. ante lo que espera que personas de buen corazón puedan ayudarlo económicamente, pueden buscarlo en su humilde vivienda ubicada en el Cantón del Norte, o comunicarse con él a través de este medio de comunicación, ya que no posee ni un teléfono celular. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmine Ramos. ¡Suscríbete al canal!